Pinto ha acogido este fin de semana una fiesta socialista con motivo de las elecciones regionales y locales que se celebrarán dentro de un año. Hoy no es un día de celebración cualquiera. Hoy emprendemos el camino hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas. A la cita acudieron Diego Ortiz, alcalde del municipio, el expresidente Zapatero, Juan Lobato, presidente del partido en la comunidad y las ministras Pilar Job y Teresa Rivera. Así que enhorabuena, alcalde, por esa gestión maravillosa que estás haciendo. Todos mostraron en sus discursos un fuerte apoyo a Lobato para las elecciones regionales de 2023. Acordaros, aquí en Pinto, alcalde, dentro de un año vas a dar buena suerte, como acontador. Dentro de un año, Juan Lobato será presidente de la comunidad. Y la segunda noticia, por supuesto, yo sé que esto a la derecha no les gusta, les pone nerviosos. La segunda noticia es que, dentro de un año y medio, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno de España. Y no faltaron las críticas al PP y a la gestión de Ayuso de la atención primaria. ¿Y cuántos de aquí tienen las urgencias cerradas desde hace más de dos años? Hombre, ¿cómo que todo está bien y que no hace falta nada que hacen? Ya está bien, hombre, ya está bien. Fueron mil los afiliados que acudieron al evento y pudieron disfrutar de una paella bajo los árboles del Parque Nicolás Fuster, con música en directo incluida. Además, los mayores de 85 años recibieron un homenaje y se les obsequió con un diploma y una flor. Amigos y amigas, vamos a por ello. Muchas gracias. 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 Gracias.